Vuelvo con un nuevo vídeo y hoy te voy a enseñar mis favoritos de la colección de Animal Print de Zara, en concreto el estampado de Lopardo. Va a haber de todo, tanto prendas como complementos, como calzado, de todo. Así que quédate si te interesa y por cierto ya te aviso de antes que sé que me lo vas a preguntar. Esta capisa, precisamente no es de Zara, es de Marty Collection, que fue viral. Por supuesto acabé cayendo en la tentación que le vamos a hacer, me encanta, es una de mis favoritas. Me parece preciosa, con estos lazitos aquí, todo eso. Pero bueno, que este no es el tema. El caso es que vamos a ver todo lo que más me ha gustado de la web de este estampado y no me enroye más y empezamos con el vídeo. Vamos a empezar por esta cazadora que tengo por aquí, que vale 36 euros y no es el típico Lopardo normal y corriente como el que llevo puesto, sino que varía un poquito y eso lo hace muy original, con lo cual me flipa. Esta es la típica cazadora que si vas con cualquier look básico te lo levantas y le das vidilla al look. Si estás pensando en comprarte una estampada que no sea la típica vaquera o negra o de cualquier color neutro, te recomiendo esta opción. Y lo mejor de todo es que si te ha gustado el estampado pero no lo estaban tus planes el comprarte una chaqueta ahora mismo, y sí, unos pantalones, tenéis los pantalones con el mismo estampado. Estos pantalones valen 29,99€, es decir, 30€, y son el modelo White Leg. La verdad es que este tipo de pantalones queda super guay, estilizan muchísimo y me parece una super buena opción comprar ambas piezas porque puedes combinarlas tanto juntas como por separado. Si eres del team falda, te recomiendo esta mini falda que me parece preciosa con esa abertura por el lateral. Me encanta el tema de las aberturas en faldas y pantalones. Y siempre queda guay con alguna parte de arriba oversize, ya sea cualquier jersey, camisa, sudadera, cualquier cosa. Es la típica falda arreglada pero que luego puedes combinar con prendas de arriba un poquito más informales y hacer ese juego de look formal e informal. Ese tipo de conjuntos me flipa. Y por cierto, vale 25,95€. Este tipo de falda con unas botas o botines queda ideal. Me encantan con unas botas cowboy, unas botas militares, todo ese tipo de zapatos, super top. Por aquí tenemos esta cazadora colchadita que vale 29,95€ y es otra opción más que tenéis con este estampado de lopardo que también es preciosa. Cambia el tipo de estampado. Este es un poquito más oscuro, el otro más apagado. Luego también tiene la cremallera, o sea que la podéis abrochar con cremallera y la verdad que esta también queda preciosa en un look. Las cosas como son. Ya dependerá la chaqueta que estoy buscando ahora mismo, si un poquito más formal, más informal, si con tonos más oscuros, más apagados... Ya un poquito lo vais viendo en función de vuestro gusto, lo que tengáis en el armario, etc. Y se parece mucho a un chalebo que tengo yo de Animal Print, que por cierto, si te apetece bichear cuáles son las cositas que tengo yo de Animal Print que he ido adquiriendo a lo largo de los años, déjamelo por aquí por comentarios y así sé si debo de preparar otro vídeo por si os interesa, no os interesa, en fin, me lo dejáis por aquí abajo y os leo. Pasamos al tema calzado y lo primero que te voy a enseñar son estos tenis de aquí, aunque si eres de otra parte de España o del mundo, seguramente le llames zapatillas o de otra forma diferente. ¿Cómo le llamas tú? Déjamelo por aquí abajo. Esta es tan genial porque tienen tan solo un toque, con lo cual no te vas a cansar tan fácilmente como si fueran unas zapatillas enteras estampadas, aunque a mí personalmente las estampadas enteras me encantan, pero esta tampoco es una mala opción, ya que tiene ese toquecillo solo por la parte de atrás y el resto es así entre blanca, beige, con el detalle negro también por la parte de atrás y le da como un toque así un poquito más elegante, no sé, me gustan mucho estas zapatillas, la verdad. Rolly, me está distrayendo. A ver, ¿qué estabas haciendo tú, Rolly? Me estabas dando besitos, ¿verdad? Que eres muy cariñoso, más cariñoso mi perrito. Por cierto, si eres nueva por el canal, te presento ya a Rolinci, que por cierto, si queréis conocerlo más en profundidad, os dejaré el primer vídeo de cuando llegó. Ya tiene tres añitos, pero este es el primer vídeo de cuando Rolinci llegó a casa y ya tiene tres añitos, no me lo puedo creer, o sea, muy fuerte. ¿Verdad, Rolly? No quiero que crezca más, pobre. Pasan los años volando, eso me da mucha pena. Míralo, que es más bonito. Perdonad que es que veo Rol y se me va la pinza. El caso, que me encantan los tonos que lleva, luego también la suela me parece súper original. Además, me está gustando mucho esta suela, que no sé, la típica blanca porque la veo, no sé, como más divertida. Y de hecho, hay unas adidas que me encantan, que también llevan la suela en este tonito así como color carne. Y me parece que queda muy guay. Me gusta mucho. Que sepáis que también tenéis las zapatillas con el estampado de Animal Print por todas partes, como es el caso de estas. Y estas son de Zara Kids. Y diréis, pero si esas no nos valen porque esas son para niñas. Pues no, porque tallan hasta la 39, 40 en algunos casos. En esta ocasión se me ha olvidado mirarlo, pero ya os digo, 36, 37, 38, todas esas la tienen y seguramente tengan 39, 40. Sí, no me equivoco. Ya depende del modelo, pero yo sé que muchos de los zapatos sí que tienen esas tallas tan altas. Sería cuestión de verlo y me flipan, me parecen preciosas. Estas también tienen detallitos en color negro, con lo cual le dan más elegancia. Y luego está llena de pelito. No es la típica imagen de Animal Print, sino que tiene pelaje, con lo cual son súper bonitas. Y estas valen incluso más caras. Estas valen 39,95. Sorprendentemente, en esta ocasión lo de Zara Kids es un poquito más caro que lo de mujer. Normalmente es al revés porque hay muchas cosas parecidas de Zara Kids y de Zara Mujer. Bueno, cuando digo Zara Mujer, entra todo. Trafa, woman, todo. Entra. Lo que pasa que no me acuerdo de qué sección era, pero bueno, lo diferenciamos así. Que por cierto, si quieres que haga un vídeo de prendas o calzados similares de Zara Kids con lo de mujer, déjamelo por aquí abajo por si tenéis ganas. Y estas tienen que quedar súper elegantes. Luego el toque de las cuerdas en color beige le da como un toque un poquito más informal, dentro de lo elegante que pueda ser con el pelaje, el estampado, el tono negro. Me gusta muchísimo. Así que ambas opciones súper top. Por aquí tenemos estas bailarinas que me parecen preciosas. Ya sabéis que las bailarinas están súper en tendencia. Se mezclan aquí dos tendencias que están a la orden del día, que es el leopardo y las bailarinas. Que las bailarinas ya lleva llevándose un tiempo. El año pasado también pisó fuerte, pero este año sigue estando presente. Y valen 25,95. Estas están genial de precio. Y deciros que también tenéis otras bailarinas de mujer, pero las que más me gustan son con diferencia esta, porque tiene las más gorditas. Las otras son con la tira un poquito más fina. Estas me gustan muchísimo más y de precio genial. Que por cierto, si os fijáis, tiene ese toque de la hebilla en color plateado y al ser ancho, no sé, como que está muy guay. Eso también es una de las cosas que vi en mules y en bailarinas, que se lleva mucho el tema de las hebillas así anchas. Como que le da un poquito más gracia a la bailarina con ese detalle emplateado. Muy guay. Vale, aquí voy a colar algo de Stradivarius, porque me encantó. Y como ya tenía todas las cosas elegidas de Zara, pues lo voy a meter aquí, porque del resto de tiendas no he mirado nada. Solo una cosa que tengo en mi wishlist, que serían estos zapatos de aquí. Así que perdonadme, pero lo cuelo por aquí, aunque sea Stradivarius. Y valen 29,99. La verdad que estas me flipan. Ya las sacaron en rojo hace unos meses, antes de verano si no me equivoco, y fueron un boom. Así que esta también lo voy a petar, porque ya lo estoy viendo en redes sociales, y la verdad que me está gustando muchísimo. Va a ser un poco como la fiebre esta que dio con esta camisa, que es lo típico, que al final no quiero caer en la fiebre esta, pero queda otra que caer en ellas. ¿Qué le vamos a hacer? Tú también eres de las que caes en este tipo de cosas. Yo intento que no, pero muchas de las ocasiones sí, para que os voy a engañar. Unas veces me encanta y otras veces ya como que lo detesto. Pero bueno, según lo que sea, pues ahí vemos. Y lo que os decía, también con las hebillas emplateado, así anchitas. Luego por la parte de atrás tiene una tira, o sea que es abierta. Y esta opción también está muy guay, es acabada en pico. Evidentemente estas no son unas bailarinas, las otras sí. Pero bueno, para quien no le gusten las bailarinas, que sepáis que también tenéis esta opción, que está muy guay. Y ya continuamos otra vez con Zara, como estaba estipulado. De tacones te voy a enseñar esta opción de aquí, que está muy bien de precio, vale 29,95, y son súper finos, elegantes. Si estás buscando algunos así, para algún evento, para alguna noche, alguna cena que tengas, o lo que sea, esta opción es súper recomendable. Lo que no sé si serán cómodos o no, porque sinceramente no me los he probado, pero esa opción está ahí. Luego también te voy a enseñar esta otra opción, que valen un poquito más caros. Estos valen 35,95 y tienen un lacito. Estos son un poquito más coquet, como se lleva ahora tanto. Y en este caso el modelo es más bajito que el anterior, el otro es más alto, este es más bajito, ya dependiendo del estilo, de los gustos, etc. Así que tenéis estas dos opciones para que podáis elegir y que os venga bien este vídeo, que eso es lo importante. Por supuesto, este tipo de tacones quedan preciosos con un pantalón negro, pero, chicas, yo qué queréis que os diga, me gusta mucho más como se ve en la foto con un vaquero. O sea, me flipa los jeans. Los jeans es que son mi prenda comodín todo el año. Me gusta mucho, me pongo muchísimos jeans y me encantan los tacones con jeans. Normalmente la gente se pone más el tacón con un pantalón negro, pues yo no. A mí me encanta el tema arreglado preinformal, así que soy de las que me lo pondría 100% con unos jeans. A no ser que sea un evento un poquito más arreglado, que haya que ir, pues eso, más elegante. Pero si es cualquier cena, cualquier cosa, siempre opto por esa opción. Buah, lo que viene ahora me chifla, me parece brutal. Mirad qué gafas, que valen 29,95 o 35,95. No estoy segura porque se me olvidó hacerle captura al precio. Y ahora mismo no me va el buscador, no sé por qué, no puedo buscar el precio, pero os dejaré el link en la cajita de descripción. Más o menos ronda entre los 29 y 36 euros. Así que... ¿o eran 40? Ahora me queda la duda, pero bueno, que lo tenéis en el enlace. Más o menos ronda esos precios. Y me parece brutal, o sea, me chifla. Estas me las quiero pillar 100%. Me parecen que tienen muchísimo juego, la verdad que son muy atrevidas, pero chicas. Es que esto del Animal Print lo bueno que tiene es que ya sea unos pantalones, unas chaquetas, unas gafas o un bolso, ya le da al look, sea cual sea básico, un toque muy, muy guay. Así que súper, súper chulas y deseando de pillármelas. Por cierto, estas gafas de sol solo están online, no están en tienda porque me fui a buscarlas a la tienda y al final descubrí que no, o sea, que solo la vendían online. Lo que más me gusta son, sin duda, las patillas. Las patillas de estas gafas, brutales. Chicas, os digo una cosa, la verdad es que a la modelo le queda increíble. Yo luego igual me las pongo y parezco algo raro, pero bueno, yo lo dejo ahí. De momento sigo enamorada e idealizando que esas gafas me van a quedar fenomenal, pero bueno, luego a la hora de la verdad veremos. En cuanto a complementos, por aquí tenemos este lazo que vale 8,95. Es un maxilazo súper grande, pero esto tiene que quedar muy guay, tal y cual le queda a la modelo de la foto. Me parece muy, muy bonito. Es uno de esos lazos que gustan porque hay algunos que son un poquito más pequeñitos. A mí me gusta más con más volumen, con más cuerpo, así que esta es súper buena opción si estáis buscando un lacito para decorar cabello. Ideal. Chicas, tenemos cosas de lopardo para que no nos falte detalle alguno. Por aquí tenemos este paraguas que vale 15,95 para los días lluviosos, así que vamos a darle vidilla a esos días grises y ponernos una cosita así que ya que no tenemos color, pues un poquito de lopardo, que tampoco viene mal. Si a lo mejor no te atreves ir con algún color, pero te apetece algo distinto a los típicos colores negros, azul marino, marrón o transparentes, pues tenéis esa opción en lopardo. Bueno, aquí te enseño este bolso en efecto satinado, que vale 25,95. Es así como caído, me parece muy original, muy distinto a lo que solemos ver normalmente, así como más desenfadado, pero con la tela así satinada, que lo hace un poquito más elegante, así como un rollo, como digo yo, una mezcla de arregladado, preinformal, muy guay. Chicas, cuando os digo que no va a faltar detalle alguno, así es, porque mirad este pack de pegatinas para las uñas, que no me digáis que ya esto es la releche. Esto de que hayan mezclado el rojo con el leopardo me parece súper guay. Y no porque los vaya a combinar entre sí, que también es posible, sino porque el rojo es un color súper potente y luego el leopardo, no sé, es el típico pack que tienes que tener si no te apetece pintarte las uñas ni nada de eso. Pero te apetece llevar las uñas monas y creo que es una acción súper fácil, por si no eres nada vanitas. A ver si sacan más stickers de estos, que la verdad que nos vienen muy bien, que somos un poco patosillas. No sé si se podrán reutilizar o no, pero bueno, es cuestión de investigarlo. Y por último ya terminamos, tenemos este cinturón que vale 29,95 y me encanta la forma que tiene en el centro, que es así tipo ovalado. Me gusta mucho porque normalmente los cinturones siempre vienen con hebillas plateadas, doradas, pero siempre suelen ser en plan así sosas, como cuadradas y más. Alguna vez te encuentras algún detalle, pero no sé, este lo encuentro un poquito más original. Me gusta bastante esta acción, así que si estoy buscando algún cinturón de leopardo, tenéis esta acción, que es muy buena. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Déjame por aquí abajo en comentarios que ha sido lo que más te ha molado y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias!